Desde el sindicato CNT Solidaridad Obrera acompañan la lucha de las camareras de piso que siempre están ahí, no solamente en esta huelga, y que han constatado que los empleadores, la patronal, son siempre hombres y las empleadas son mujeres, es decir, que hay una brecha y que además se reproduce también en los salarios. Estos hombres ganan en un solo día el 1,5% de lo que ganan las mujeres las camareras de piso durante todo el año. Esto nos parece que ya es una diferencia de género muy grande, pero además el trabajo en concreto de las camareras de piso es un trabajo que está escondido, que a las mujeres las enseñan a callarse, a no reivindicar, a aceptar las órdenes y a que los clientes no las vean, que tienen que ser invisibles. Y gracias a estas luchas las mujeres retoman su voz, la calle, se hacen visibles y se unen para reivindicar cuáles son sus necesidades y sus derechos. Es la primera vez que me movilizo en una acción sindical y he tenido dudas y no he sabido cómo moverme. Yo personalmente me he implicado desde que el grupo Elior ha entrado en la empresa porque tenemos unas nóminas que son una catástrofe en las retenciones que nos aplican, no nos pagan las horas extras y entonces con las compañeras nos hemos dicho esto no puede continuar, tenemos que hacer algo para que por lo menos nos paguen nuestro trabajo. Trabajo para el grupo Elior que trabaja para NH y la llegada del grupo Elior ha sido un problema en las condiciones de trabajo que tienen las trabajadoras que trabajaban para el grupo NH. Llevamos más de dos meses en huelga desde el 11 de abril y todo se estaba pasando bien, no había ningún problema en el piquete hasta que la empresa Elior nos ha denunciado y el juez nos ha convocado aunque ha absuelto en el sentido que ha permitido que continúe el piquete. Pero desde ese momento el acoso de la policía ha sido diario para estar allí en los piquetes, quitarles los carteles, las pegatinas y hacer la expresión. Y sin embargo ellas se han mantenido en estar en el piquete informando a la clientela y continuando a visibilizar su lucha. Detrás del lujo de los solterres se esconde la explotación de los trabajadores que trabajan en condiciones laborales y económicas precarias rozando la humillación. NH es cómplice por dar su consentimiento a la contrata Elior. Han venido aquí a Madrid para llamar la atención, para interpelar a NH como grupo que es quien da las órdenes a la empresa que la subcontrata. Cuando ellas le han pedido a NH que tome sus responsabilidades, NH se inhibe porque dice que no son sus empleadas, que no son sus trabajadoras. Pero NH es quien ha contratado a la subcontrata y al fin y al cabo es la que da las órdenes sobre cómo se debe trabajar. Y dice que esta subcontrata desde que ha entrado está haciendo muy mal su trabajo y extremando las condiciones laborales. No estás segura pero piensa que si el grupo NH tiene estos malos comportamientos allí en Marsella es muy probable que se reproduzca aquí en el Estado español. Aquí estamos apoyando a las compañeras de Marsella porque resulta que les pagan 600 y pico euros por hacer una pasada de habitaciones todos los días, como unas 30-35 habitaciones al día en 8 horas, que no son 8, que eso pueden ser 9 o 10 horas, y encima ganan 600 y pico euros y no les llega ni para comer a las chiquillas. Por ejemplo, hemos venido aquí a apoyarlas y hemos venido las que podíamos porque las demás están trabajando. Cuando nos hemos presentado en la central de NH en Madrid, su recibimiento ha sido no dejarnos entrar, decirnos en un primer momento que alguien iba a bajar a recibir una carta con nuestras reivindicaciones, pero nos han echado del edificio, nos han dicho que no dejábamos entrar, han llamado a la policía y finalmente nos han trasladado que el grupo NH no nos iba a recibir, que ni siquiera iba a recibir la carta y que se la mandáramos por correo electrónico. Desde que se han empezado a movilizar, los clientes le han preguntado al hotel qué es lo que pasaba, quiénes eran ellas y por qué protestaban, y el director del hotel y el hotel dice que no sabe quiénes son ellas porque ellas no son empleadas de NH y sin embargo ellas piensan que, dado que trabajan dentro del hotel NH y que además ha sido el hotel NH quien ha cambiado la subcontrata que antes había otra empresa y ahora es Elior, es responsable de las condiciones de trabajo que impone Elior. No es bonito y no está bien por parte del grupo de NH que explote a la gente, lo que está haciendo realmente es robarles, que la mayor parte de las trabajadoras son mujeres jóvenes con hijos y que se les está quitando el pan, es como un atraco. Los tres pilares importantes son la subida de sueldo, que mejoren, que va a pasar por tener una treceava parte, una paga extra y que se pague el 50% del sueldo cuando se trabaja en domingo, que antes era el 20%. Ser camarera de piso significa renunciar a tu vida privada y trabajar todo el tiempo para esta empresa y por lo tanto debe tener una compensación cuanto menos en lo económico. También piden la recalificación de los puestos de trabajo porque piensan que es un trabajo técnico y a la vez pesado y que por lo tanto tiene que tener ese reconocimiento, no solo en la categoría sino también en el sueldo. Mujeres en lucha, mujeres en huelga. Que ellas trabajan muy duro y que se merecen las justas demandas que están pidiendo, las pagas que están pidiendo. Que ya está bien de precariedad y de precariedad y de precariedad aquí en Francia y en Alemania, coño. Quieren mandar el mensaje a todas las camareras de piso para decirlas que van a ir hasta el final. Que si el grupo NH no resuelve estos problemas, ellas se van a mantener en la lucha, dure lo que dure. Jusqu'a, même si a nos deux ans va a rester là. Trabajo digno y no más precariedad. Trabajo digno y no más precariedad. L'esclavage c'est fini. Que la esclavitud ha acabado. Que la esclavage c'est fini. Música Música ¡Gracias!